La Tota Chorizo, pero... Todo lo que quieras Un Trafford Tienes que cambiar todo No sabes manejar Pasa, ¿no? No Con 2 Con 2 es suficiente Claro 7 y 3 No, no, no ¿Qué tal? ¿Qué novelas? Un Trafford lo tenia ahí ¿En donde? Los clandestinos Hay un pedacito, hay unos 10 metros Ahí me caí dos veces ¿Puedes abrir la botella por favor? A los 6 kilómetros Encima del mar era 50 Llegó un gato Todo eso se mueve Medusas ¿Cuándo? ¿Te gusta Chapeón? ¿Provenzal? ¿Cómo es Provenzal? Nada más Traje dos botellas Ya una vez me tomé una Y la saqué Nadie se fue Por el 2015 que se fue Y querés un 2016 mejor Provenzal